El justo es lo que dice la pizarra a la fin del juego, entonces debemos tomar lo que estamos mirando por allá afuera, el resultado final es 4-3 por Venezuela y eso es. Justo o no justo, difícil, porque si tú dices así, si te digo que no es justo para Italia, yo creo que justo por Venezuela que luchó hasta el final, entonces creo que fue un increíble juego de Lisboa por los dos equipos y ellos ganaron porque tienen muchísima carrera, nosotros damos todo y aunque perdimos el juego, creo que debemos ser orgullosos del juego de esta noche también, porque jugábamos bien, bien. No fueron perfectos y para ganar ese juego frente a un equipo así, como todos los equipos están en ese pool, debe ser casi perfecto. Yo fui a la gran liga y me dijeron que no, por diferentes motivos, entonces encontré cuatro relevos buenos y de gran calidad, como podría ser lo que llamé, estamos hablando de otro juego esta noche, entonces creo que jugaron muy bien en la defensa, jugaron muy bien en la ofensiva, se sabía que los pitchers nuestros no estaban en la calidad de los otros equipos y tratamos de luchar en cada pitcher, porque eso es lo que se podría hacer, luchamos, luchamos, pero cuando la calidad del coletero falta es difícil, falta, o sea, la diferencia, yo digo siempre que los niveles no es un caso, entonces si hay pitchers de grande liga es por una buena motivación, nosotros el único pitch de grande liga que tenemos es y bendita también, que hace arriba y abajo, pero si tu ves todos los pitching staff de todos los equipos, de México también, de Venezuela y de Puerto Rico, la calidad es muchísimo, y eso es lo que para todos nosotros, imposible, mejor que lo que jugamos cuatro años atrás, tu sabes, los juegos, hay veces que los juegos se deciden por episodios, no sé si se puede decir, y si tu piensas, la primera entrada, la línea de Colabello, con dos corredores en la base, que las cogió los dos, si esa línea pasa, vamos a notar dos más, y ya el resultado estamos vamos a no ser, si esa línea pasa, vamos 3 a 0 la primera entrada, puede ser que hablamos de otro vuelo ahora, entonces no, yo no creo que esto es un paso atrás de lo que hicimos cuatro años, cuatro años antes.